El reto mayor es abandonar el México bronco y construyamos para siempre el México justo, enfatizó el gobernador de Michoacán, Silván Orioles Conejo, la mañana de este jueves. Destacó que es prioritario fortalecer la democracia en México al inaugurar la 38 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, efectuado en el Salón de Eventos Jardín El Mirador Altozano, en Morelia. Los instrumentos para hacer de frente es que abandonemos para siempre el México bronco y que construyamos para siempre el México justo. Ese es el sueño de todas y de todos y con la carácter de ustedes que se la ponen todos los días para procurar justicia en sus estados y en todos los países. Tras agradecer a los funcionarios federales asistentes a este encuentro en Morelia, Orioles refirió que estos encuentros abonarán a la permanencia y la defensa de los derechos y la democracia a nivel nacional. Cualquier pasivo institucional de esa materia, de inmediato, hay fuerzas que surgen y se quieren poder reemplazar al Estado en sus funciones sustantivas y monopólicas. Grupos que nos dirigen a intereses a veces raros y pocos raros, asumiendo para sí facultades de vigilancia, de justicia, que lesionan con ello la vida institucional de nuestro país. Porque no se tiene ni siquiera pensado tener una sociedad si cada individuo se hiciera justicia por su propia mano. Enfatizó que aparecen a la par retos como el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que es una etapa en la que se han construido los lineamientos jurídicos para hacerle frente a uno de los principales problemas, como lo es la impunidad. Abrió les comentó que lo que hace falta es poner estas medidas sumadas al nuevo sistema de justicia penal para alcanzar los resultados que los Estados necesitan urgentemente. Evocó también la serie de hechos históricos que Michoacán ha albergado a lo largo de los años y reiteró que ha sido tierra gestora de héroes nacionales. Con información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.